Música Hola amantes de lo re... ¿Qué estoy diciendo? No, 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 pero si este no es un video de Nestoria Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo aniversario de ArtGamersX Perdón, me confundí porque este juego ya lo jugué y estaba pensando en Nestoria, no importa Final Fantasy 2, un hermoso título que salió a la venta el 17 de diciembre de 1988 Y obviamente está cumpliendo 30 añitos ¿Por qué no hago del primer Final Fantasy? Porque se me pasó ¿Cuál es el problema? Ese justamente, que se me han pasado muchos primeros títulos Como estamos viendo, porque tendría que haber empezado esta serie el año pasado O el anterior quizás, cuando empecé el canal básicamente Así que bueno, vamos a jugar la segunda entrega De esta maravillosa saga creada por Squaresoft Actualmente Squarenix, ya que nos están contando un poco la historia, ¿sí? Tenemos básicamente a cuatro jóvenes llamados Firion, María, Guy y León Cuyos padres son asesinados en la invasión del ejército de Palamesia Porque su bello emperador Le tenía que poner un nombre a todos, no me acuerdo cuál era cuál, pero bueno Acá comienza la historia directamente En una batalla que básicamente no podemos ganar Me encanta porque me dejó Firion, ¿no? Firion ¿Ves? Ya ni siquiera estoy atacando y me lo está matando todo El emperador de Palamesia básicamente invocó monstruos del infierno para dominar el mundo Porque siempre hay algún malo que hace estupideces Y bueno Luego de esta hermosa muerte que vamos a sufrir todos Porque no hay forma de ganar este combate Son enemigos muy poderosos y nosotros apenas tenemos vida Mira, encima fallo cuando ataco Es el típico juego de combate por turnos, ¿no? Elegimos nuestras opciones Podemos incluso elegir correr Pero no va a servir de nada porque nos van a alcanzar sus golpes Mira, nos están haciendo más que mierda Evolucionaba bastante respecto al primer juego, aunque no lo parezca Solo que claro, en esa época no se notaba mucho la diferencia Pero al menos tenía historia El primero prácticamente era nula La trama, acá tenemos un poco más Al final terminamos siendo rescatados por... ¿Cómo se llamaba esta? La princesa Gilda Del reino de Finn Y nuestras heridas curadas por este hermoso mago llamado Minu Al menos la traducción en inglés parece que está bastante bien hecha Es una pena que no esté traducido en español este original Pero bueno Firio en vez de Firio Wow, ¿dónde estamos? ¿Dónde está todo el mundo? Guy, María, León Vámonos, vámonos A buscar a nuestros compañeros ¿Estás vivo? Estoy perfectamente vivo Gilda los ha salvado Pero Guy no está acá Me parece que no era Guy el que se perdía Creo que era León Así que me confundí entre Guy y León los nombres, eh Los invertí O sea, básicamente ahora estamos en la base rebelde de Altaira Denominada Rosa Salvaje Así que vamos a empezar a hacer misiones contra el reino de Palamesia Que mató a nuestros padres y casi nos mata a nosotros Pero también tenemos que localizar al miembro que está perdido del grupo León Que en este caso va a ser Guy porque invertí los nombres Soy un genio Puedo ver tu futuro Vas a perder muchas veces Tenía un sistema este juego que es palabras claves Las podemos anotar para guardarlas y luego usarlas en otros Ask, ¿ves? Preguntar por algo Por alguna palabra clave para obtener más información Vení, quiero hablar con vos Cada vez que aprieto A es como si tocara algún objeto Ok, no puedo hablar con el tipo Vamos a ignorarlo totalmente En este juego lo que hay que empezar a hacer siempre es Saquear Saquear y saquear Encontraste una cura Muy bien ¿Cómo veo mis ítems? Start Ah, ya tengo los tres Ah, es para elegir la posición Bien Si están más adelante Hacen más daño Pero reciben más daño Si están atrás Hacen menos daño Pero también reciben menos Esto sirve para los que son Magos blancos que curan Y esas mierdas Acá cada personaje ya tiene predefinido Una clase No se la puedes elegir Pero básicamente no me acuerdo Cual tenía cada uno Sobre todo porque no jugué tanto Esta la versión de NES Sino una de las múltiples Que salieron más adelante Como por ejemplo La de Game Boy Call Game Boy Advance, perdón Que te la ponían junto Con el primer juego Está muy viejo Mi hija Gilda Es el Rey Ok No hay palabras que anotar Bien El primer y el segundo Final Fantasy Te los recopilan siempre junto Como si fuesen el mismo juego Porque se ve que es más fácil así O no sé yo qué mierda Acá no hay nada Vamos a salir al mundo abierto A explorar A ver qué hay por ahí Tratemos de avanzar un poco más De lo que lo hicimos Cuando lo jugué en Nestoria ¿No? Si no, no tiene gracia Tengo dinero para comprar mierdas No me acuerdo Vamos a probarlo Al ir a una tienda Ah, le puedo equipar ítems Se ve que es para que lo use automáticamente Ah, está bien Está bien Me gusta, me gusta esa idea Ahí está Le ponemos la oscura a este Uno se va a quedar sin Porque no compré más El problema es que me quedo sin En ellas en el inventario Y me van a cagar matando Ya estoy equipado Así que estas armas del principio Que son las mismas que ya tengo No hace falta que las compre Salgamos al mundo exterior a explorar A ver qué tan bien nos va O antes podemos comprar unas magias Fire Mierda, son carísimas No, gracias Cura, cura Tengo el hechizo cura al menos No me acuerdo a dónde que había que ir al principio Pero bueno, lo exploraremos juntos Mira, ya encontramos enemigos Hermosas abejitas Que espero que no me hagan mucho daño Me atacan primero Genial Fallaron todos los golpes Una huye Wow Unos enemigos geniales son, eh Ya puedo Gracias Vamos a atacar a la otra Ah, y huye Bien María Le hace daño León falla Porque El problema es que acá Apuntes a un enemigo En concreto Si este huye o ya murió Va a atacar al mismo lugar Entonces el ataque va a ser fágil No cambiaba automáticamente Al siguiente enemigo No tenía tanta inteligencia artificial El juego todavía Cada uno va a atacar a un bicho Por las dudas Y falló Muy bien León falla Ah, y me envenenaron Bárbaro Y fallamos todos Genial Bueno Huyó sola Así que Me sirve como victoria Algo es algo, ¿no? Gano 200 guilds Mi personaje Seguía quedando envenenado Tras el A ver Combate O No me dice nada Así que supongo que no Hoy Hoy Un pueblito Una ciudad ¿Qué es esto? Estos temas eran geniales Eran muy buenos A ver A ver con cuánto me vas a estafar Para dormir Hija de puta Ah, dos guilds nada más Perfecto Venga, venga, venga Pensé que iba a ser el típico De 50 100 guilds 100 guilds Que te arrancaban la cabeza El castillo de fin Este ha sido invadido por el imperio El pueblo también es peligroso Genial No tengo un respiro Bien No pasa nada Perfecto No servía venir acá ahora Este es donde me resucitan No me acuerdo Me vende exactamente lo mismo Toda equipación de cuero Que ya tengo Nada me sirve para nada A ir al siguiente punto Que vaya uno a saber donde es Porque ni me acuerdo de esto ya La versión de Game Boy Advance Cambiaba bastante Porque hacía que por ejemplo Tus personajes no subieran de nivel Las habilidades subían Según lo que hacían en combate Así que por ejemplo Si quedábamos al mínimo de vida Pero sin morir Tras el combate Nos subía la cantidad de vida máxima Si hacíamos mucho daño Nos subía el ataque al final Y también subían de nivel las armas Que usábamos Era como que íbamos teniendo Más afinidad con ellas Así que Digamos que Dependía como jugabas Acá no Suben de nivel los personajes En el original Como si fuese el primer juego Pero Es lento y complicado el proceso Y no sé que tanto vamos a lograr Mira Fallo demasiado los ataques Es como O el juego me está trolleando O esta versión en inglés Está bugueada No sé Debería haber buscado una guía Para saber por dónde ir al menos Dónde ir No qué hacer Solamente dónde ir El mapa es muy grande Y se me Como que se te abre mucho Te dan demasiada libertad Y es peligroso eso acá Obviamente van a fallar Porque todos apuntaron al mismo enemigo Soy un genio Uy Dios 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 Me parece que me estoy metiendo En un lugar que no corresponde Porque los enemigos que están apareciendo Se ven jodidamente peligrosos Uy sí Me lo mató de un golpe No 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 es por acá No es por acá Es el problema de ser un mundo abierto Que podés ir incluso hasta la zona más peligrosa Este No debería huir Porque estoy atacando Maestro Escapa 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 Au Puedo huir Puedo huir Dios Huye huye Falló la huida Perfecto Estoy muerto Ah no Pude huir Vámonos No es por acá No es por acá Dios Que jodido que es esto No voy a pelear Porque estoy solo Y me pueden matar Adiós Me envenenan Bien Lo más hermoso Es que no guardé partida Ahora que recuerdo Así que Tendría que hacer todo Desde el principio ¿No? No me sorprendería Que fuese así Muy bien Perfecto He muerto Escuché esa música triste Está tardando mucho Esta derrota automática Hasta los enemigos Están fallando No sé que le pase a este juego Mátenme de nuevo Por favor Rápido Ahora que estoy viendo Me parece que acá No suben tan poco De nivel los personajes Están como Subiendo sus habilidades Me estoy haciendo un quilombo Porque No me Me parece que eran Las versiones nuevas En las que cambiaron Ese sistema De como subían A lo mejor El original Ya lo tenía En fin No crean nada De lo que digo Ese vendría a ser El resumen ¿Si? El resumen El resumen Y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.